Hola, ¿cómo están? Yo soy Lorenzo, más conocido como el Descocado. El día de hoy, a pedido del público, les hablaré un poco de mi moto, una Honda CRF 230. Ya sé que en estos momentos estamos pasando una etapa de aislamiento. De hecho, tengo unas tomas de la moto que hice fuera de mi casa hace unas 2-3 semanas antes que usea todo esto. Son pocas, pero en realidad espero que me puedan servir. Antes de tener yo esta moto, tenía una Discover 125, vaya, en realidad muy buena moto, súper económica, pero no me gustaba mucho porque yo era muy grande para la moto. Era un motor 125, una moto muy chiquita, yo mido un 88, ya se imaginarán, tremenda diferencia. Luego de eso, me patrocinó una marca muy conocida a nivel nacional, la marca Mavila. Me dieron una moto 250, súper buena, súper rápida, súper cómoda de manejar, pero seguía siendo pistera y para mi gusto no era. Además, me veía nuevamente súper grande para aquella moto. ¿Saben algo? Yo siempre quise tener mi CRF 230, no les miento, siempre la soñaba, siempre la pensaba. Incluso en el año 2015, me acuerdo, tengo las conversaciones aquí, le hablaba, amigos míos, amigos de amigos, para que me puedan alquilar su moto, esa moto de ahí aunque sea por 20 minutos. Yo pagaba lo que fuese, pero yo quería sentir la moto, así que vamos a leer la conversación ahorita. Miren esta conversación, amigos míos. Hoy, Víctor, andas en Piura, miren, 22 de noviembre del 2015, o sea, hace 5 años aproximadamente. Primo, alquílame la moto una horita, te pago bien. Esta máquina, primo, estás hueveándome, para que salgas con la hembra al cine. O sea, yo por 20 minutos, yo pagaba lo que fuese, yo quería sentir la moto en mis manos, quería manejarla porque siempre me pareció una motazo. Y siempre era así, ¿saben? De igual manera en el año 2016, déjenme, ahorita les voy a leer la conversación. Miren, amigos míos, yo en ese tiempo trabajaba en una discoteca y le decía, hermano, anímate, yo te regalo mañana mismo la entrada, pero préstame tu moto para dar una vueltita. Es mi sueño, es mi sueño, le lleno el tanque. Amigos míos, o sea, yo estaba loco por la moto, como se pueden dar cuenta. Año 2015, hace 5 años, año 2016, hace 4 años. Yo me lo imaginaba y hacía lo que fuese yo por tenerlo aunque sea 10 minutos. Es que en realidad era mi sueño, no, no, o sea, no les pasa a ustedes que tienen un sueño y no lo buscan, no lo persiguen hasta que lo consiguen y acá está. Está acá atrás mío, yo tampoco lo puedo creer, con mucho esfuerzo, mucha dedicación y en realidad es todo agradecer a ustedes, siempre voy a estar agradecido con ustedes, son lo máximo. Si no me hubiera pasado nada de esto de YouTube, seguramente me hubieran faltado unos cuantos años más para comprármela y acá está, no, no, no lo puedo creer, mírenla, está ahí cuadradita, brother, está mi nombre, es mía, es mía, es mía. Y bueno, también se la puedo prestar a alguno de ustedes, ¿no? Cuando, cuando quieran, simplemente escribenme a mi Instagram y ya está. ¡Gracias! 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 Bueno esta es una Honda CRF230 En realidad en la página y en la tarjeta dice que es 223 centímetros cúbicos Pero comercialmente la Honda decidió ponerle 230 Además suena más chévere Honda CRF230 A que suene Honda CRF223 Como que muy largo si me entienden Así que 230 quedó la voz ¿Saben qué es lo bueno de esta moto? Que es una moto demasiado simple Simplemente tiene el motor, tiene el carburador y nada más O sea no se ve nada más No se ven cables, no se ve electrónica como en otras motos Que botones, cosas así Miren el tamaño de ese carburador nomás O sea es gigantesco Si me entienden Si lo comparamos con una moto Ahorita voy a compararlo con otra moto para que vean el tamañazo Miren ahorita vamos a comparar el carburador con la moto de mi papá Que es una Honda 150 Ya vieron el mío Y miren ese carburador que chiquitito que es O sea compárenlo Esa pequeñitud con el carburador de allá Este de acá se queda chico Maza y el de allá es gigantesco La moto puede ser muy estándar Puede ser muy básica Pero mírenla de lejos como se ve Se ve una preciosidad Y déjenme decirles que cuando uno acelera Se ve como responde la moto Es más Debes acelerar suavecito nomás Porque si aceleras La moto se te para Bueno en quinta no ¿no? Pero si aceleras en segunda O en primera Así rápido Así miren Se te levanta la moto Esta moto en realidad no la he comprado yo Para estar saltando Que volantines Piruetas Y tanta vaina Simplemente la compré Porque me gusta Porque me gusta como suena Tiene un sonido espectacular Me gusta acelerar una moto Y que responda Esta moto Yo le acelero Y la moto como que responde Si me entienden La moto Por ejemplo Otra moto que me he subido Las motos que yo he tenido No son tan No son tan de fuerza De gran torque Como esta de acá Si me entienden Pero eso si Déjenme decirles que La economía de esta moto Si Te saca la mugre Te reviente el alma La billetera te la destroza No tanto así ¿no? Pero por ejemplo Un día bien corridita Así más o menos En un día me puedo gastar Unos 15 soles de gasolina Fácil Es que ustedes ya vieron El tamaño del carburador O sea No es chiquito Es enorme Y esa vaina consume Tampoco te vas a gastar 50 soles en un día O sea te gastarás 15 soles 10 soles Bien pero bien corrido Bueno esta moto la compre En la ciudad de Tarapoto Que es una provincia En la selva peruana Muchas personas me preguntan Si estas motos Allá en Tarapoto Son más baratas Y mi respuesta es Si creo Creo que si Es que saben que pasa Allá en la ciudad de Tarapoto Es muy común Ver estas motos O sea Es como que normal Por ejemplo Aquí en mi ciudad En Piura O no se de donde Me estés viendo De repente es muy normal Ver motos pequeñas Motos muy convencionales En realidad Esta moto Es como que normal Allá Si me entienden Entonces Como es muy normal Ver estas motos allá Por ende En conclusión O sea Hay más personas Que venden estas motos Por ejemplo Si yo me meto a Facebook O me meto a OLX Aquí en mi ciudad Piura O no se de donde Sea que me estés mirando Y pones Ondas RF Te vas a encontrar Uno Dos anuncios Si es que tienes suerte Porque es posible Que no encuentres ninguno Por ejemplo Tu te vas allá Y encuentras 10, 15 anuncios De esta moto ¿Comprendes? O sea Puedes darte el lujo De ver 10 motos 15 motos Cosa que En tu ciudad No es como que normal ¿Me entiendes? Puedes darte el lujo De escoger Cual quieres Puedes darte el lujo De escuchar precios De tu elegir Déjame decirte Que allá en Trapoto Hay muchísimas motos buenas Hay unas Yamaha 250 XTZ Grandotas Unas Honda Tornado 250 Honda CRF 250L Que son muy parecidas a estas O sea Son motos aquí Aquí Son grandotas Allá toda la gente Está sin casco O sea Es muy normal Y más normales Ver a flacas A señoras No sé De 40 años Chibolas de 20 años Con motos así 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 grandes Motores 250 Así las flacas Sin casco Así Con una motazo Así bro Era casi Manejándola Tronando Te zumba el oído Es Es otro mundo Si me entienden Porque allá Sinceramente Los notarios Como que no existen O sea Allá tú vas a comprar Una moto Simplemente pagas Te dan la tarjeta de propiedad Si es que hay Pagas Te dan la llave de la moto Chao chao Cuidete mucho Y así nomás Todo quedó en el aire Todo quedó así Y así es O sea Es como que súper raro Si me entienden Así que ya voy pronto para allá Ya les voy a comentar Y nada Yo también me quedé como 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 que sonso Mi moto si tiene papeles Pero es muy complicado Muy complicado Conseguir papeles Así sea por una moto No sé De 500 soles O de 1000 soles Es Es así Y ya está Chao chao Cuidete mucho Sin notario Chao chao Así que nada amigos míos Ya voy a prender la luz Porque ya Son las 6 y media De la tarde Ya estamos de noche Y nada Simplemente quiero agradecerles Si es que se quedaron Hasta esta parte del video Esperen la segunda parte Que va a ser muy completa Voy a salir de la ciudad de Piura Así me vaya en la camioneta Así me vaya en bus Voy a mencionar Todos los precios Cuáles son los trámites De hecho Hay una persona encargada allá Que mueve todas las motos Tú le das como que Una plata a él Y te pasea por todo un día Viendo Todas las Las motos Si me entienden Es como que todo es Todo es rarísimo Todo es muy loco Y todo es muy rápido Tú ves la moto Te gusta Pagas Y ya está Así que nada Les agradezco mucho Ya saben que tengo dos canales Este es mi canal secundario Mi canal principal Está en la descripción de este video Y como no me instran Que subo Cosas muy entretenidas Cuidete mucho Chao chao Se despide El descocado ¡Suscríbete al canal! Gracias.